¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Kate Cowell y Javier Hernández fueron las grandes apuestas de Chivas en el presente torneo para mejorar y potenciar el equipo. Y la verdad es que ninguno de los dos respondió, ni Chicharito Hernández ni Cowell. En el momento importante el técnico recurrió a ellos y la verdad es que se quedaron lejos de las expectativas que habían generado. Javier terminó jugando 10 partidos con todo y la liguilla, teniendo participación en 10 partidos y solamente hizo un gol. El caso de Cowell terminó participando en 18 partidos, contando los cuatro de la liguilla y solamente hizo un gol, aquel contra Pumas. Es evidente que estos dos futbolistas que llegaron con mucho ruido en su primer torneo no pudieron cumplir lo que de ellos se esperaba. Caso contrario a José Castillo, que llegó prácticamente por la puerta de atrás procedente de Pachuca sin mucho ruido y terminó siendo un titular indiscutible. Y el caso del tal Arangel, que de ser el tercer portero, brincó a ser el primero y llegó a la selección nacional dentro de las cosas que deja Chivas para el análisis. ¿Qué pasó con el caso Javier Hernández? Es evidente y todo mundo lo manejamos que no se podía esperar una versión de Javier con Chivas como la de Javier en Real Madrid, en el United, simple y sencillamente por una cuestión biológica de edad y sobre todo porque Chicharo venía de mucho tiempo sin jugar a causa de una grave lesión que había sufrido con el Galaxy de Los Ángeles. Sin embargo, a pesar de eso, se esperaba que Javier con su bagaje le pudiera aportar a Guadalajara. Inclusive había pronósticos optimistas que hablaban de los 5 o 6 goles, otros menos optimistas hablábamos de 2 o 3 goles. Al final de cuentas, todos nos quedamos cortos. Javier solamente hizo un gol y la verdad es que su aporte fue muy poco a Guadalajara. Yo no sé si se aceleraron los tiempos. ¿Se acuerdan que siempre se dijo que Javier podría estar en la fecha 11, en la fecha 12? Se aceleraron los tiempos para que jugara aquel partido contra Pumas. Y a partir de ahí Javier, ¿se acuerdan que empezó a presentar algunos problemas de lesiones? No fue constante, pero a partir de que estuvo en condiciones, el técnico le respetó su jerarquía y siempre lo usó, o de titular o de cambio. Siempre lo utilizó. A veces, inclusive, muy cuestionado porque parecía que el partido no estaba para que Javier fuera tomado en cuenta y el técnico siempre le dio su lugar, siempre lo respetó. Inclusive, sacrificando a un tipo como JJ Macías que ya en la recta final del torneo no fue tomado en cuenta. Habrá que ver si con un trabajo de pretemporada a fondo y ya con sus compañeros, Javier puede presentar una versión mejor el próximo torneo. Porque me parece, salvo su mejor opinión, que en este torneo Javier quedó a deber. Que no cumplió con las expectativas que de él se esperaban. Y insisto, con las expectativas realistas. Pensar que este hombre, después de no jugar en nueve meses, podría llegar y convertirse en la gran figura, pues prácticamente era una utopía. Pero sí pensar que iba a ser un futbolista que en base a su experiencia pudiera aportar. Y la verdad es que no fue así. Habrá que ver si, insisto, con un trabajo de pretemporada y ya mucho más adaptado al equipo, para el próximo torneo, Javier puede sumar en Guadalajara. Kate Cowell. Llegó y generó una gran expectación. Su forma de correr, sus desbocadas carreras hacían que los aficionados de Chivas, aunque no tocara la pelota, suspiraran en la tribuna. Y algunos decíamos, calma, el muchacho corre pero le falta orden, le falta idea. Y terminó igual que como inició. Es un muchacho que tiene una velocidad privilegiada. Quizá en nuestra liga, en el espacio abierto, puede ser el más rápido que tiene el fútbol mexicano. Sin embargo, al muchacho no le han enseñado a hacer un cambio de ritmo, ni le han enseñado a potenciar otras cosas. Para él todo es velocidad y todo es a la misma velocidad que arranca, quiere terminar la jugada. El tema difícilmente acierta. Me parece que por su juventud todavía es un hombre con el cual se puede trabajar para tratar de mejorarlo. Me parece que su juventud puede permitir esta situación. Lo que es cierto es que en su primer torneo ha quedado a deber. Y por jerarquía el técnico los metió cuando las papas estaban ardiendo. En el momento clave y culminante del torneo, que fue el segundo tiempo contra América, donde el equipo se estaba jugando toda la temporada. Y Cowell fue devorado por Israel Reyes. No pudo hacer una sola. Y Javier, como fue casi durante todo el torneo, poco le pudo aportar a Guadalajara. Sin embargo, hay casos en Guadalajara que son relevantes. El tal Arrangel, tercer portero. Bueno, acuérdense ustedes, el Guacho Jiménez, Wally y el tal Arrangel. Llega Fernando Gago, los va a entrenar y le comentan que la intención es que ya no juegue el Guacho porque el Guacho tenía una cláusula de renovación automática si jugaba algún minuto. Y entonces él decide, Gago decide que tal Arrangel es mejor portero que Wally y de tercero lo trae a primero. Y no se equivocó el argentino. La verdad, el tal Arrangel espectacular. De lo mejor de Chivas en el presente torneo. De lo mejor, tan es así que ya llegó a Selección Nacional. Todavía no una realidad, ¿eh? Un portero con 20 partidos en primera división. Esperemos un poquito más. Pero tuvo un gran torneo. José Castillo. Llegó como suplente de lateral derecho o de zaguero central procedente de Pachuca. Y el tipo terminó como titular de lateral izquierdo. Se comió al tironcito Chávez y se comió a Leo Sepúlveda. Que eran los competidores en esa posición. Y terminó siendo titular en el lateral izquierdo de Guadalajara, José Castillo. Es cierto, sin mucha proyección al frente porque no tiene el perfil zurdo. Pero en la parte defensiva hizo un gran trabajo Castillo. Buena decisión del técnico Fernando Gago. Otro futbolista que creció de la mano de Fernando Gago, Pavel Pérez. Ya había dado visos con Pauno. Sin embargo, Pauno no se había atrevido a darle la titularidad como se la cedió Fernando Gago. Y en la recta final del torneo hizo titular a Pavel Pérez. El titular por izquierda de Guadalajara es Pavel Pérez. Con cosas interesantes. Con muchas, con muchas por mejorar. Y otro caso muy especial en Chivas, digno para el análisis, el Pocho Guzmán. Con todo y que hizo goles, el nivel de Víctor Guzmán no es el que Guadalajara espera. Tuvo un gran torneo con Chivas en su primera temporada. Y después, inclusive da la impresión de que no le encuentran la posición. Pocho es un hombre cuya mejor virtud es la definición. Y hay que tenerlo cerca del área, porque estando cerca del área, cualquier pelota que encuentra la mete. Como fue en el partido contra Toluca. El problema es que si lo haces jugar lejos de la portería, le cuesta. Y más si tú lo pones a que sea un volante mixto, le cuesta mucho más poder trascender en el trámite del partido. Es un buen futbolista, sin embargo, me parece que también el último año está en déficit con la afición de Chivas. ¿O ustedes qué piensan? Gusto saludarlos. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.